Superglutres de Loctite Superglutres de Loctite Superglutres de Loctite ¿Te apetece un refresco? Pues tómate un Hyundai bien frío. Hasta fin de mes te lo servimos con aire acondicionado de regalo. ¡Apércate a tu concesionario Hyundai y refrescate gratis! Hyundai conduce una gran marca. ¿Tú crees que puede existir algo que esté más bueno que un OK? Hombre, habría que probarlo. ¡Entérate, chaval! Ahora las botellas de OK están plagadas de Punto Case. Reúne cuatro y podrás ganar una Nintendo 64 y el juego de Zelda. ¿Hace otro OK? Llegan nuevos aires para tu colada. Neutrex Brisa Marina. Ahora tu ropa será más blanca y estará más protegida que nunca. Descubre una lejía superior. Neutrex Brisa Marina. Un nuevo aire en blancura y protección. Oye, ¿y a ti cuánto te gastan pañales? La leche. Quiero decir, la pasta se te va en la leche. Las papillas, ya sabes. Bueno, el primer año es el peor. Pues el segundo la guardería. Cumpleaños, vida social... ¿Y el tercero? La televisión. Ya, demasiadas horas. No, demasiados anuncios de juguetes. Robert 400. Tres años de mantenimiento absolutamente gratis. Tres años de garantía. Robert 400. Lo mides por donde lo mides. ¿Te refuerzas cada mañana? Si no lo haces, miles de agresiones externas debilitan tu organismo cada día. Actimel de Danone contiene L. casei inmunitas, una bacteria láctica que consigue llegar a la flora intestinal para reforzar y defender tu organismo de la forma más natural. Cada mañana, Actimel de Danone. Refuerza y defiende tu organismo. Actimel de Danone. Tu refuerzo. Tu defensa. Maracao de Colacao. Gratis en los envases de 3 y 5 kilos. Es de Colacao. Con Allianz estarás más seguro. Natías Danone. Listas y agueras. Corten. Iván 63. Repetimos. Natías Danone. El alimento de los campeones. Nordic Colors, el especialista en rubios nórdicos. Aclara el cabello con todo el cuidado de la camomila. Nordic Colors, de Svarskov. Danone ha reinventado su yogur. ¿Que Danone ha reinventado su yogur? Un yogur es un yogur. Parece bueno. Un momento. Esto no es yogur. Sí, es yogur. Muy poco ácido. La crema del yogur Danone. El otro yogur. Es la pera. Que no, que es yogur. Unidos eliminó el coste de establecimiento en las llamadas internacionales. En las llamadas interprovinciales. Y ahora también lo elimina en las llamadas provinciales de Madrid. Ya solo pagas por los segundos que hablas. Vas a dorar el teléfono. Llama unidos gratis al 1414. A vista de pájaro. La inolvidable y espectacular serie de televisión española. Una producción única e irrepetible. Que nos ofrece la posibilidad de contemplar desde el aire toda la geografía, historia y cultura de España. Por tan solo 9.990 pesetas, ahora puede ser suya la serie completa llamando al teléfono 902-14-1010. Sienta la añoranza y el recuerdo de los lugares conocidos y descubra los paisajes y rincones más bellos de nuestra geografía. 25 horas con las imágenes más espectaculares hacen que esta serie sea la gran videoenciclopedia que no puede faltar en nuestro hogar. Por tan solo 9.990 pesetas, llame al 902-14-1010 y haga su pedido. ¿Problemas de regularidad? Hasta que descubrí All Brande Kellogg's. ¿Te acuerdas? Lo probé dos semanas y ya llevo cuatro años con total regularidad. Tiene tanta fibra, si a mí me funcionó, ¿por qué no va a funcionar para ti? All Brande Kellogg's. Pruébalo dos semanas y te convencerá para siempre. También en Deliciosos Copos. Estás que luchas bellísimas. Eres un tejón de Alaska. ¡Ay! Mañana lo tienes claro. ¿Qué cosas me dices? Los Morancos y Chayán. Todo por un puñado de euros. Y después... ¡Yo y te cuidado! Silvester Estalón. ¡Alto! ¡O mi madre dispara! Si él te parece un tipo duro, es que todavía no conoces a su madre. ¡Vamos, vaquero! ¡Haz la cama! Mañana por la noche en la primera, por un puñado de euros y... ¡Alto! ¡O mi madre dispara! Por favor, ¿tienen teléfono? Desde una cabina, un fijo o un móvil. Con la nueva tarjeta prepago de UNI2, podrás llamar desde cualquier teléfono. Tarjeta universal UNI2. Cuando no tienes un teléfono, los tienes todos. Vas a adorar el teléfono. Llama UNI2 gratis al 1414. Nordicolors de Svarskov, el especialista en rubios nórdicos. Aclare incluso el cabello castaño. Nordicolors, con todo el cuidado de la camomila. Nordicolors, todo el rubio que quieres, todo el cuidado que necesitas. Svarskov, calidad profesional. Hasta ahora, pensaban que el licor del Polo 2 en 1 era lo mejor para su boca. Ahora aún más eficaz. Nuevo licor del Polo 2 en 1 con más elixir, que actúa en toda la boca. Más protección contra las bacterias dañinas. Más antiséptico. Licor del Polo 2 en 1 con más elixir. Higiene bucal más completa. Y también licor del Polo 2 en 1 para unos dientes más blancos. ¿No te atreves a sonreír? Tus dientes han perdido su brillo y blancura. Prueba Denibit. Su innovadora fórmula elimina eficazmente las manchas. Blanquea y realza el brillo del esmalte. Úsalo a diario y recupera la sonrisa con Denibit. Denibit. Eficaz contra las manchas. Suave con los dientes. Oye, perdona. Voy bien a la playa del Inglés. Es que no somos de aquí. Pero para mí que no, ¿eh? No hay ahora. Eh, eh. ¿Qué? Oye, es por allí, ¿eh? Desde que conocen la promoción de las tarjetas Airtel Fórmula nada les sorprende. Y menos ahora que los packs incluyen 13.000 pesetas en llamadas. Para Corporación Dermoestética adelgazar es mucho más que perder peso. Por eso, antes de darte soluciones para eliminar esos kilos que te sobran, nuestros endocrinos analizarán tu caso a fondo mediante un avanzado estudio antropométrico y nutricional. Llámanos. Nos ocuparemos de hacerte perder peso y de orientarte para que no vuelvas a recuperarlo. La familia Vol. Cuando el pelo se levanta y cantamos lo de... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, hija mía, qué mareo! Hola. ¿Qué? ¿Lleva mucho? Va por el tercer acto. Hola, mami. Hola, cariño. ¿Te importaría mucho colgar el teléfono, dejar de malgastar el dinero e ir a hacer la compra? ¡Ole, mi niña! Y acuérdate del detergente y del suavizante. Eso. Hola. Detergente, suavizante... ¡Anda! ¡Algo nuevo! Vol. Detergente y suavizante en uno. Con que malgastando el dinero. Ya verán. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Cómpralo tú misma! ¿Sí? Está francamente fresco. Francamente fresco. Y francamente limpio. Francamente limpio. Y debe ser francamente caro. Pues no, porque con Vol me he ahorrado el suavizante. Eso es saber comprar. Tú sí que sabes. Se lista con Brabol. ¡Ahí va! ¡Ahí, Vol! Ahora en Teleline te damos acceso a Internet y un ordenador compact por menos de 5.000 pesetas al mes. Consíguelo llamando al 902-15-20-25. Ya estoy en casa. Tú sabes que Cachau le da toda la fuerza y energía que necesita. Él sabe que por el delicioso sabor de Cachau haría cualquier cosa. De lo que eres capaz por tu Cachau. Cachau irresistiblemente delicioso. De Purina. Con Allianz estarás más seguro. Perdónen. Sí. Usted es este de en persona, ¿no? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Sí, soy yo. Buenas tardes. Te le pongo. Un Normando. ¿Sabe que me suena su cara un montón? Le pasa a mucha gente. Otio. Es... es... Muy bien, chaval. Premio. Adiós. Me encanta tu disco. Suerte en el tour. Gracias, mona. Este es el de la Oti, el de la... Pan San Máximo. Pan San Company. ¿No es el hombre de tiempo? Para pescar el mejor atún vale la pena emplearse a fondo. Atún claro calvo. El mejor atún que se puede pescar en la tierra. ¡Toma! ¡Henago, lo tienes clago! El nuevo licor del Polo 2 en 1 dura 50 cepillados más que un dentífrico normal. Licor del Polo 2 en 1 con más elixir. Protege más. Dura más. Vidas Paralelas completa sus cuatro historias de más éxito. Pablo está dispuesto a solucionar su problema de peso. Jesús y Encarni se conocieron en una caravana de mujeres. Ahora vuelven a encontrarse. Jonathan y Daniel, los niños colombianos adoptados por una pareja de Alicante, se adaptan a su nuevo entorno. Y Ramón, después de su grave operación, ve cómo se cumple su gran deseo, volver a jugar al fútbol. Esta noche, en la primera, Vidas Paralelas.